Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal En esta ocasión os traigo este maquillaje realizado con la paleta Born to Run de Urban Decay Así que si os apetece saber como lo he realizado, quedar a ver el vídeo que yo invito ¡Venidse! 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 Os presento la paletita Born to Run de Urban Decay Esta es la cajita que también es preciosa, viene con relieve y detrás se ven todas las sombritas En total trae 21 sombritas Por dentro trae imágenes de distintos lugares del mundo La filosofía Born to Run es nacida para correr, o sea que es una paletita para llevarla de viaje Y poder hacer un montón de looks con ella Vamos a comenzar con el maquillaje Ya tengo lo que he puesto mi ojo primer, así que la primera sombrita que me voy a aplicar es la Steel Shot Que es una naranjita suave La pongo por toda la cuenca y voy difuminando para integrarla A continuación voy a aplicar la Hair Ride, que es un colorcito rosita La pongo en el pliegue y la voy mezclando entre las dos para hacer ese efecto que pase de naranja a rosado de forma natural Voy a aplicar en el pincel este fijado de maquillaje de Urban Decay para dar mayor intensidad a esta sombrita que me voy a aplicar Esta es de color rosa, es la Wild Day Y con este fijado de maquillaje pues como que se acentúa un poquito más la sombrita, se queda como más bonita ¿Veis el cambio? Pues la estoy aplicando con un pincelito plano por el párpado a toquecito, ¿vale? Sin arrastrar A continuación me voy a aplicar debajo de la ceja la sombrita Brick Kauai Que es la primera que nos encontramos, que es como un blanco prelado muy bonito Y a continuación lo que estoy haciendo pues es difuminar la sombrita naranjita Que está en contacto con la que me he aplicado debajo de la ceja, ¿vale? Estoy difuminando para que no se queden cortes, que se quede lo más natural posible A continuación lo que estoy haciendo es con la siguiente sombrita, la baja Que es un naranja un poquito más fuerte, la estoy aplicando debajo de las pestañas inferiores Y a continuación con un pincelito plano estoy aplicando la Hair Dry, que es la rosita más oscura Para intentar reproducir lo que tengo aplicado en el párpado superior Difumino muy bien para integrar ambas sombras Que se queden bien difuminadas Con el lápiz 24-7 de Urban Decay Perversion Me he hecho lo que es el Legend Line en las pestañas superiores y ahora lo estoy haciendo en las pestañas inferiores con un pincelito Y a continuación con un pincelito plano voy a difuminar un poquito esta línea que he hecho por debajo de las pestañas Para que se queden bien difuminados También voy a aplicar este lápiz en la línea de agua Porque tengo los ojitos redonditos y así creo que me quedan mejor Así que lo aplico dentro Este lápiz es muy cremosito y es muy fijo y me gusta muchísimo su aplicación A continuación me estoy rellenando lo que es la cejita Para enmarcar un poquito la mirada Me aplico máscara de pestañas en las pestañas superiores y en las pestañas inferiores Paso a maquillarme el rostro y ahora os dejo con el resultado final Este es el resultado final Espero que os haya gustado este maquillaje con la paletita Vogue to Run Si es así, dadme un dedito arriba Así seguiré haciendo este tipo de vídeos Compartir el vídeo por las redes sociales Seguirme por las redes sociales Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos Y que no se nos olvide Y que no se te olvide ser felices Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!